Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos grandes noticias para el Barça sobre Leo Messi y Pedri González del tridente de lujo que está preparando Koeman para el Barça 21-22 y de un detalle que se ha revelado sobre el fichaje de Depay por el Barça que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver el plan que hay para este verano en Can Barça con Leo Messi. El argentino dejó de ser jugador del Barça el pasado jueves 1 de julio. El argentino, por lo tanto, puso fin a toda una vida como azulgrana y ya no podrá renovar su contrato. Si se quiere quedar, deberá negociar su fichaje como jugador libre. Aunque su voluntad y su deseo es seguir en el Camp Nou hasta 2023, la realidad es que el trato está siendo muy complicado debido a la delicada situación económica que atraviesa al Barça. Los culés necesitan urgentemente reducir masa salarial y vender futbolistas para hacerle hueco al 10. El conjunto barcelonista supera por mucho el límite salarial que permite la Liga, que ya le ha dejado claro a los culés que no hará concesiones para que pueda fichar al de Rosario. Por lo tanto, si quiere hacerse con sus servicios hasta 2023, tal y como se dice, los Laurana tendrán que aligerar su plantilla y vender activos importantes. En estos momentos, el encargado de estar pendiente de su posible continuidad en el Barça es Jorge Messi, padre de Leo, ya que el 10 está centrado únicamente en la Copa América. El atacante de Rosario juega la final de la Copa América este domingo a las 2 de la mañana, hora peninsular española, y una vez terminado el torneo, se marchará de vacaciones como agente libre. Sin embargo, en el Barça confían en contar con él de cara al curso que viene y ya planean su pretemporada con el crack. Según comentan en Mundo Deportivo, Ronald Koeman les dará a todos los jugadores que han jugado Eurocopa o Copa América 3 semanas libres. El convenio pone el mínimo en 2, pero el holandés cree más conveniente que todos descansen más de 20 días para que lleguen con las pilas cargadas y con más ganas que nunca. En el caso de Messi, esto no sería una excepción y el atacante no regresaría hasta el mes de agosto. Leo no empezará sus vacaciones hasta el 12 de julio, por lo que en caso de que se termine quedando en el Barça, no se incorporaría a la pretemporada hasta el 2 de agosto. Solo en caso de que él lo decidiera, volvería antes y en su caso no sería la primera vez que regresa antes de lo que toca. Sin embargo, en principio, si el ahora ex Blaurana se queda, lo normal es que no esté en el stage de preparación de Alemania entre el 28 de julio y el 3 de agosto. El plan del técnico de Zandam sería que Messi empezara a trabajar en la ciudad esportiva de St. John Despi desde el 2 de agosto y que no fuera a Israel para jugar el amistoso que está previsto contra el Beitar Jerusalén para el día 4. El objetivo sería que el 10 pudiera estar disponible para jugar unos minutos contra la Juventus de Turín el 8 de agosto en el trofeo John Gamper. Por tanto, así sería la pretemporada de Leo Messi en el caso de que siga en el Camp Nou. Vamos a ver el plan que tiene en este caso el Barça para Pedri González y es que ya trabaja para mejorar su contrato. Pedri ha sido una de las grandes notas positivas de la selección española a lo largo de esta Eurocopa, teniendo al futbolista canario del FC Barcelona un rendimiento excelso que alcanzó su cima en las semifinales ante Italia, donde España cayó en la tanda de penaltis en un encuentro que sirvió para que el futbolista de tan solo 18 años se terminase de ganar la admiración y los elogios de la gran mayoría. Este buen hacer de Pedri en la cita continental, algo que se extenderá en las próximas semanas con los Juegos Olímpicos, ha llevado al Barcelona a plantearse seriamente la situación contractual del centrocampista español, preparando según el periodista italiano Fabrizio Romano una importante mejora para un contrato que finaliza en 2022, aunque el Barcelona tiene una opción para extenderlo hasta 2024 y que será ejecutada con toda seguridad el próximo año, algo que no evita esa intención de mejorar la situación contractual del joven talento español. A pesar de tener un contrato corto, Pedri no piensa en otra cosa que seguir jugando en el Barcelona de cara a futuro, siendo llamado por muchos como el gran líder azulgrana a corto y largo plazo, siendo ese precisamente el motivo por el cual el conjunto azulgrana estaría pensando en mejorar el contrato de una de sus grandes estrellas y evitar así los primeros rumores sobre una posible marcha, algo que como decimos no parece que vaya a suceder, dada la intención de ambas partes de llegar a un acuerdo para seguir uniendo sus caminos durante muchos años más. Por tanto chicos, gran noticia, el Barcelona ya trabajando en la renovación de Pedri. Vamos ahora chicos a hablar del tridente de lujo que prepara Ronald Koeman para este Barça 21-22. El holandés ya está perfilando el once titular del Barcelona de cara a la próxima temporada. El entrenador cuenta con la continuidad de Leo Messi a pesar de las dificultades que está entrañando su fichaje, por lo que el 10 sería indiscutible arriba. Pero ¿qué dos compañeros acompañarían al astro de Rosario en el tridente del Barça de cara al curso que viene? El Kun Agüero, Martin Bradwhite, Memphis Depay, Antoine Griezmann y Ansu Fati son las 5 opciones que tiene el míster de Zandane en estos momentos para acompañar a Leo en la delantera. De ellos el danés tiene pie y medio fuera y es probable que se marche, por lo que quedarían 4. Hay que decir que Dembélé también sería una alternativa importante en caso de no estar lesionado pero estará KO hasta al menos finales de octubre o principios de noviembre. Además también cabe resaltar que Ansu sigue recuperándose de su maltrecha rodilla y no está claro que vaya a estar al 100% para el inicio de la próxima campaña. Se espera que el canterano pueda estar a buen nivel en pretemporada pero está por ver que pueda recuperar su mejor versión pronto. Por todo ello, Koeman tendría bastante claro con qué tridente iniciará la temporada y en sus planes no entraría el hispano guineano. En principio, según apunta el periodista Jules Kanut que tiene una gran relación con el técnico azulgrana, Ronald colocará a Depay en la izquierda y al Kun como referencia para acompañar a Leo Messi en un 4-3-3. El neerlandés regresaría a la formación clásica del Barça tal y como se esperaba y contará con los dos nuevos fichajes para su once inicial. Habrá que ver cómo se acomodan ambos y si encajan con Leo en caso de que se quede. Esos planes tendrían un gran perjudicado que no sería otro que Griezmann. El francés no partiría como titular en la cabeza de Koeman, aunque de hecho parece imposible que siga en la plantilla. En caso de que se quede Messi, el Barça necesita hacer caja y rebajar mucha masa salarial para lograr atar al argentino. Esto exige la marcha de alguna estrella y el galo estaría en la lista de transferibles. Por ello, no tendría mucho sentido pensar en qué pasaría con él si el de Rosario renovara. De todas maneras, también hubo una noticia días atrás de Mundo Deportivo en el que se aseguraba que el Barcelona se puso en contacto con Griezmann para asegurarle que seguirá en el equipo. Hay que decir que si Leo Messi no pudiera seguir por esta delicada situación económica, es probable que el principito haga de Messi. En el caso de no estar el internacional albiceleste, el ex rojiblanco partiría desde la derecha con total libertad de movimientos tal y como le gusta. En ningún caso podrá dar el mismo rendimiento que da el 10, pero sí podría mejorar su nivel de anteriores campañas y podría acercarse a su mejor versión. Por tanto chicos, este es el plan de Koeman para la delantera del Barça 21-22. Y ya para acabar, vamos a hablar de lo último que se ha revelado sobre el fichaje de Memphis Depay por el Barcelona. El holandés tenía tan claro que quería jugar en el Barça que afrontó las negociaciones con mucha cintura. Consciente de las dificultades económicas de la entidad, tras el sinuoso mandato de Bartomeu, no elevó demasiado sus pretensiones a pesar de que en el Olympique de Lyon decoraba su contrato. Gol revela otro episodio de esta realidad o al menos filtrada realidad. El medio relata que en su primera oferta salarial, el club de la ciudad condal puso sobre la mesa 7 millones por temporada. Cuando Laporta advirtió de los profundos problemas pecuniarios para sostener estos emolumentos, los redujo a 5, es decir, alrededor de un 30% menos. Aun y así el neerlandés aceptó. Ya informaban medios de la talla del equipo, antes de que su rúbrica estuviera estampada, de que no era su intención forzar las conversaciones para que su sueldo acogiera una categoría áulica. Las primeras declaraciones de Depay como futbolista del Barça también ayudan a comprenderlo. Se mostró muy emocionado. Tildó su incorporación de sueño hecho realidad y aseguró que el conjunto azulgrana es el más grande del mundo y con la mejor afición. En efecto, está encantado de ser culé, un Memphis Depay que ha hecho un esfuerzo económico importante para llegar al Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!